Muy buenas noches Juanjo, muy buenas noches comunidad, como ya creo que sabéis casi todos soy Abril Sant y bueno, referente a María Teresa Campos y al Culebrón Campos, a mí sinceramente me aburre mucho, pues todo lo que viene de estas mujeres me aburre bastante, ¿vale? Creo que se están creando un Culebrón, una historia entre todos para seguir facturando y para seguir financiando pues la vida que desde hace mucho tiempo no pueden llevar. El tema de que Edmundo hable me parece estupendo puesto que ellas han hecho caja durante meses y meses hablando de Edmundo Arrocet. Yo lo que pienso es que nadie, nadie, nadie cuando hace una ruptura tiene la verdad absoluta, ¿vale? Cuando hay una ruptura, ninguno de los dos dice completamente la verdad porque cada uno lo ha dividido a su forma. Creo que Bigote se está callando muchas cosas porque tengo la sensación de que sigue siendo un caballero con María Teresa Campos y creo que Bigote sí se lo dejó. Como digo, la que insistió en una, María Teresa Campos fue la que insistió en una reconciliación que no daba lugar y creo que Bigote pues en el tema de que se fue de Atocha mientras ella la esperaba por otra puerta, lo mejor es que él ya no quería verla. A veces a ciertas personas les cuesta entender que ya no te quieren ver, que ya no quieren hablar contigo, que necesitan un tiempo, a lo mejor un mes, dos meses, seis meses, un año para tener una conversación. Yo creo que esa conversación se tuvo y que María Teresa Campos no quiso entender que habían roto y que quería que la ruptura fuese como ella quería y no como Edmundo demandaba. Entonces la ruptura es cosa de dos y cada uno lo vive de una forma diferente y la ruptura nunca es como uno quiere ni como a uno le apetece. Es una ruptura. Edmundo daría sus explicaciones, a María Teresa Campos no le parecerían suficientes y ya está. Y creo que Edmundo está siendo muy caballeroso con María Teresa Campos. Es que a ver, las Campos viven de la mierda, ¿no? Y como ya digo, para mí Edmundo Arrocer está siendo demasiado caballeroso con María Teresa Campos. No está diciendo a lo mejor las cosas excesivamente contundentes para no hacer un daño gratuito, pero creo que simplemente él rompió la relación, María Teresa Campos no se dio por aludida y siguió insistiendo en una relación y en terminar como ella quería terminar. Y las relaciones se terminan... Un segundo, que me están llamando, un segundín. A ver. Vale. Nunca se terminan a gusto de todos. Se terminan y ya está. Y hay que darse por aludida o por aludido cuando una relación se termina y no ser pesado ni pesada en querer ver a esa persona, en que te dé más explicaciones. Se acabó y se acabó. Y bueno, el tema de la relación, la programación de Mediaset, pues yo creo que el director de contenido o la directora de contenidos va como pollo sin cabeza, ¿no? Yo creo que Secret Story va a ser el reality más corto de la historia de Mediaset. Tiene pinta de mal comienzo, ¿eh? Así que bueno, un besito a todos, buenas noches, os sigo leyendo y te sigo viendo, ¿vale, Juanjo? Muchas gracias. Eh, que me dices que te puedo llamar. Voy a llamarte, ¿vale? A ver. A ver si está por otro lado. Si no, me lo cortan con otra llamada porque están ahí hoy llamándome por teléfono. Hoy me ha llamado un periodista conocido, no voy a decir su nombre. Y me ha impresionado bastante. Hola, Abril, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Pues estamos hablando de esto, del fracaso que ha sido Secret Story. Y nadie esperaba un 12% ayer por Jordi González. ¿Tú qué crees? ¿Que es por el formato, por el presentador, por la competencia de las novelas de internet que están arrasando? Yo creo que es que la sociedad en sí está cambiando, ¿vale? Estamos cambiando todo, todos tenemos más opciones de ver lo que queremos a la hora que queremos y cómo lo queremos. Sí. Y entonces es algo que realmente no tiene nada que ver con el formato en sí, sino con lo mal que han hecho las cosas, ¿vale? Ellos han hecho mal las cosas desde mucho antes de lo de Carlota Prado. Yo estoy segurísima que estoy desde atrás. Lo que pasa es que lo de Carlota Prado fue como la guinda, ¿vale? Lo que ya hizo saturar a la gente, porque date cuenta que cuando Jorge Javier se hace cargo del formato, tiene mínimos de audiencia, tiene mínimos de audiencia porque Jorge Javier carga contra el formato y contra los antiguos concursantes del formato. Sí. Esa es la realidad. Y de hecho hay una reunión, no recuerdo un programa especial, donde creo que no fue Ismael Beiro, no me hagas mucho caso, que fueron todos los grandes hermanos. Y de hecho Ismael Beiro le dijo en una entrevista a Jorge Javier que su gran fallo fue no apoyarse en los anteriores grandes hermanos para que el formato siguiera existiendo. Eso fue así, o sea, Jorge Javier ha sido el talón de Aquiles desde mi punto de vista de gran hermano. Ha sido la gran equivocación de fichar a Jorge Javier como presentador porque yo creo, desde mi humilde opinión, que mira que a mí Joaquín Pras no es mi gran presentador, pero Joaquín Pras tiene un amor a ese formato que lo hubiese hecho muchísimo mejor de una manera mucho más objetiva y de una manera mucho más seria. Es que con Mercedes Milá se portaron muy mal. O sea, lo de Mercedes Milá no tiene sentido ninguno. Decían que fue por pedir dinero y que se lo tomaron muy a mal, pero ahí huele que pasó algo. Yo no me creo que Mercedes Milá, amando el formato de gran hermano como lo amaba, fuese por pedir dinero. ¿Qué tío? Un segundo, Abril. ¿Qué tío? ¿Una llamada de teléfono o algo? Es que estoy escuchando ahí un ruido. No sé qué pasa, pero hay algo ahí que está sonando y sinceramente no sé qué es. Y voy a mirar. Mirad un segundo. Sí, sí. Es que se escucha ya. No sé qué es. ¿Será que te están llamando por Instagram? Ahora. Ya está, ya está. Uy, por fin. Ya está. He salido de algún sitio. No, pero... Quería decir que yo no creo que Mercedes Milá lo dejase por dinero. Es mi manera de... No, pero que la echaron. Que pidió más dinero y la echaron. Sí, perdón. Yo no creo que fuese por eso. Mercedes Milá... Mira, a mí Mercedes Milá también es de esas personas que me produce amor-odio, ¿no? De repente la amo y la idolatro y de repente es como, Dios mío, ¿esta mujer qué hace? ¿Qué dice? Sí. Yo creo que Mercedes Milá se fue porque quería hacer otras cosas. Mercedes Milá lo explicó, creo, en una entrevista, si no recuerdo mal, que ella quería hacer otros formatos, quería hacer otras cosas y los quería hacer, como una cosa que hizo de libros, que era muy interesante, que tampoco tuvo mucho aquello. Pero bueno, ella quería hacer otras historias. Y ella dejó Gran Hermano, yo creo que con muchísima pena, porque a ella le hubiese encantado seguir en Gran Hermano, porque ama ese formato. Ella idolatra ese formato porque lo ha visto nacer, porque lo ha llevado, porque sabe perfectamente cada rincón de ese formato, cómo funciona. Y le dio unos consejos valiosísimos a Jorge Javier. Y Jorge Javier no lo supo encajar, no supo encajar esa primera temporada. Esta es la realidad. Fue la temporada menos vista, menos vista de su historia. Además, esta fue la de Carlota Prado, ¿no? Pues no recuerdo si Jorge Javier presentó otra anterior. Es que no me acuerdo ahora. Es que no, yo sé que el público rechazó el cambio. Que si alguien lo sabe en el chat, que lo diga, por favor. Sí, sí, que si hay alguien que siga Gran Hermano y sepa esta historia. Pero creo que el batacazo de Jorge Javier fue la primera vez que presentó el reality. La gente lo rechazó porque quería Mercedes... Es que era un cambio muy importante. Porque es que, a ver, antes Mercedes Milá hacía show y luego él lo hizo como más... Él se saltaba a las normas y obligaba a la productora a seguir el juego de Jorge Javier. Y Mercedes Milá era como que estas son las normas, esto es lo que hay. Y vamos a hacer un espectáculo con todo ello, ¿no? A mí la sensación que me dio es que... Eso no me acuerdo quién lo explicó. Creo que lo explicó Pepe Herrero. Lo explicó alguien, algún inscripto de televisión. Que cuando tú cambias de presentador, el presentador llega con todo su equipo. Y llega con su línea editorial, no nos olvidemos. Cuando el presentador llega a un programa de televisión con todo su equipo ya cambia todo. Porque el presentador es el que lleva ese programa. Entonces, él no hizo Gran Hermano, él no se hizo a Gran Hermano, hizo que Gran Hermano se hiciese a él. Y ese fue el gran error de Gran Hermano, permitirle a Jorge Javier que desde dentro cambiase el formato. Esto es como lo de Supervivientes y Rocío, que metieron Rocío Carrasco con Calzador por el tema de Olga y se cargaron Supervivientes, que era el buque más fuerte que tenía Telecinco. Exactamente. Entonces, el tema está en que cuando tú, digamos que, con perdón de la pena, no sé cómo explicar esto, cuando tú banalizas o haces con el formato algo que no se debe hacer, es que no sé si puede decir la palabra que tengo en mente. Sí, la con V, también lo he pensado, sí. Cuando tú haces fuerzas, vamos a decir, al formato a donde no tiene que ir. Sí, cuando tú corrompes el formato, ya no hay vuelta atrás. Yo he sido una gran amante de Gran Hermano, te lo aseguro. Yo, con el Gran Hermano 7 y el de Iván Madrazo, yo me lo pasé como yo creo que nadie se lo pasó viendo la televisión en aquellos años. A mí los Gran Hermanos posteriores, pues tampoco me llamaron mucho más la atención, pero yo era, en Gran Hermano hay dos tipos de televidentes. Los galeros, o sea, los que vemos las galas, y nos encantan las galas, y nada más que vemos las galas, y después los que ven los resúmenes y siguen todo lo que pasa en Gran Hermano. Yo era galera, yo me reunía con amigos míos los jueves para ver Gran Hermano la gala, ya está. Y para ver a Mercedes Milá hacer su show porque nos gustaba. La pena de todo esto, que Javier se lo ha cargado, es que han elegido muy mal al presentador de Gran Hermano. Yo recuerdo cuando Mercedes Milá se presentaba con los trajes regionales, ella miraba la cámara, se la comía. Es verdad que Mercedes Milá dicen también que lo dejó, o que a Miriam le invitó a marcharse porque no podía más psicológicamente. Que llegó un momento que colapsó, ¿no? Aparte de que quería una subida de sueldo. No sé, yo creo que, a ver, todo tiene un principio y un final, pero creo que Mercedes Milá podía haber seguido unos cuantos años más. No, yo creo que ella necesitaba un descanso de Gran Hermano porque ella vivía Gran Hermano intensamente, ella no dormía. Ella se veía todo, 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 todo lo de Gran Hermano. Entonces, cuando tú vives algo tan intensamente durante tres, cuatro meses, es algo que realmente es muy, muy duro, ¿sabes? Desengancharte de ellos, después seguir a los concursantes y darles tu mano y no abandonarlos porque Mercedes Milá no abandonó a ninguno de los grandes hermanos que concursó mientras ella presentaba. No sé si los... Solo hubo dos concursantes que rechazó y que el formato ni siquiera llamó más. Dos que se les pilló pactando que tenían que hacer montajes y tal y decían que Gran Hermano es realidad y no es montaje y los echaron. Que yo me muero de risa porque hoy en día todos hacen montajes, ¿no? Entonces, fue un poco cuento chino. Perfectamente, fíjate tú hasta qué punto llegaba Gran Hermano en el que hace siete de Pepe. Pepe llegó con una estrategia. Pepe llegó a destrojar Gran Hermano. Él no tuvo claro desde el principio porque quería demostrar que Gran Hermano se podía ganar con estrategia y lo demostró. Y la organización no se ocultó y la organización lo quería machacar psicológicamente. Y le hacían pruebas donde él tenía vértigo para machacarlo psicológicamente y que dejase en su empeño, ¿sabes? Sí. Y de hecho, él dijo que en una de las pruebas estuvo a punto de abandonar la casa porque no podía con esa presión psicológica de esa prueba de la noria y una y otra vez dando vueltas, encima recitando un poema y él no podía con eso, ¿no? Entonces, esa era la magia de Gran Hermano, ¿no? Te lo estoy diciendo, se me ponen los bellos de punta porque recuerdo haber visto aquella prueba y era como este tío ha venido a desmontar Gran Hermano y realmente él hizo una estrategia que los guionistas de Gran Hermano y la productora de Gran Hermano tuvo que revisar para que al año siguiente nadie pudiese hacer esas mismas estrategias porque con esas estrategias se ganaba. Él creó la estrategia del 50%. Es que al final es... Hazte colega de dos, sienta uno en medio y lo tiras a la calle. Esto es echar la lista y la trampa, ¿no? Exactamente. Para mí esa es la magia. Como decía Pepe o como decían otros grandes, ¿no? Como Iván Madrazo, léete la letra pequeña de las pruebas. Ahí está la trampa. Haz trampas. Sí. Para ganar Gran Hermano hay que hacer pequeñitas trampas en las pruebas porque lo más importante en Gran Hermano es tener la nevera llena porque si no hay peleas y hay discusiones. Me da mucha pena hablar así, te lo digo de verdad, porque creo que es un formato que ha podido dar muchísimo, que se ha podido equivocar antes de Jorge Javier, evidentemente, pero que lo de Jorge Javier para mí fue imperdonable. También hay que pensar que nada es para siempre, ¿eh? Quiero decir que llevaban ya muchos años. Empezaron en el 99, creo, o 2000, en 2000, creo. Sí, sí. Son 21 años. Mira, cuéntame, ha cumplido hoy creo que los 20 años de emisión. Los años 2000 fueron unos años muy productivos. Y eso, un año antes había empezado Gran Hermano, ¿no? Cosas de la vida. Ahí está Cuéntame, que es una serie y ahí está Gran Hermano, que no se sabe cómo va a seguir por todos los errores que han cometido. Tengo que dejarte abrir porque hay que continuar, pero una pregunta, ¿crees que...? Sí, dime, dime. Déjame decir una pequeña cosa, ¿vale? Que quiero que quede claro, para mí Gran Hermano se lo carga Jorge Javier. Sí. Creo que, como he dicho antes, no se supo adaptar al producto, quiso que el producto se adaptara a él. Y otra cosa que te quería decir a ti, Juanjo, es que nunca reniegues de tus emociones y nunca tapes tus sentimientos, ¿vale? Eso intento porque... Todos tenemos derecho a desahogarnos en donde podamos y como podemos. Eso no significa que tengamos que personalizar ni que tengamos que incidir en ciertas personas o en ciertos temas. Pero todos, cuando vemos el odio en redes sociales tan generalizados, tenemos derecho a decirlo. Otra cosa es personalizar, insultar y personalizar en algo. Son cosas diferentes, ¿vale? Lo único que voy a decir hoy, que no quiero tampoco ya hablar del tema, es que ayer necesitaba decir cómo estaba. Fue lo que hice. O sea, decir cómo estaba. Ah, es simplemente eso. Y no... Y para unos soy un llorón, para otros dije lo que tenía que decir. Y es lo que hay. Yo voy a decir, como siempre he hecho, lo que siento. Porque es que si no, no hago directos. Entonces me voy, cierro y me voy a tomar un café o a dormir con mi hijo y ya está. Y yo sé lo que estoy viviendo y ya está. Y muy importante, Juanjo, si hablan mal, es que algo estarás haciendo bien. Bueno, muchas gracias, Abril. ¿Piensas una cosa? ¿Piensas que sé que el story se podría cancelar por baja audiencia si no funcionase? Si se mantienen datos de 13, 14. No, lo que pasa es partir de la casa como churros. Yo lo que creo que se adelantaría, ¿no? O sea, van a empezar a hacer expulsiones como locos. ¿Sabes lo que te quiero decir? En el momento en que vea que eso no va para arriba, en 10, 15 días se empezarán a hacer expulsiones como locos. O sea, empezarán a... 12 expulsiones por noche, por gala, por ejemplo. Y hoy expulsamos a no sé quién, hoy expulsamos a no sé cuántos. Yo creo que va a pasar eso, pero ¿por qué no saben reinventarse? Porque yo, sinceramente, yo al director de contenido le diría, tío, ve YouTube. Tío, métete en otras plataformas donde ves cómo la gente interactúa y cómo la gente juega a multijuegos, a juegos multi... ¿cómo se llama? No sé, bueno, tú sabrás decirlo mejor que yo. Sí, no pasa nada. Mira cómo la gente interactúa, cuáles son las tramas que nos interesan, por qué nos enganchan, por qué reímos, por qué lloramos... Y a partir de ahí crea una programación más o menos decente. Es que creo que es lo que está pidiendo la gente. La gente se está movilizando porque quieren contenidos de calidad. ¿Qué le está pasando a la sexta? La sexta, la estructura que tienen es política y ya no pueden criticar a los que gobiernan porque son los suyos. Entonces, la sexta se está diluyendo en audiencias de una manera exagerada. Ha caducado su formato, ¿no? Telecinco, yo creo que el salseo del corazón ya no da más de sí y necesitan contenidos de entretenimiento puro y duro de presupuesto y tienen que tomar medidas. ¿Sabes lo que pasa? Que quieren seguir cobrando lo mismo que antes de la crisis y están quitando un montón de dinero de la producción y se está anotando. Este es un gran hermano de descafeinado, completamente. No, eso empezando por ahí. Además de que es un gran hermano de descafeinado y creo que con esto ya terminamos porque si no... Sí, hay que dejar hablar a la gente, sí, sí. Y no hay que aburrir a nadie, hay que dejar hablar también a los demás. Yo creo sencillamente que no quieren reinventarse, que lo que les viene no es tan preparado porque son formatos... Mira, yo ahora te estoy viendo a ti, ¿no? Sí. Yo siempre pongo un ejemplo. Ahora te estoy viendo a ti, estoy súper entretenida, leo el chat, interactúo, llamo, si no, pues al final pongo un mensaje, lo que sea. Vale, cuando tú terminas, yo tengo 100 opciones, ¿vale? Y de esas opciones yo puedo elegir o Netflix o otra plataforma, que no creo decir el nombre porque sabes que es lo contrario a YouTube. Sí. Entonces, otra plataforma donde yo me entretengo viendo como la gente juega videojuegos y me les cojono de risa. Y me parece mucho menos tóxico, ¿me entiendes? Ver eso, que al final es una realidad virtual, que ver como la gente se desvelleja hablando de sus vidas privadas y sacando lo peor de ellos mismos, ¿sabes? Entonces, al final, yo voy a por un entretenimiento más sano, más que me conmueva, que me ría, que saque algo de mí, pero que no saque de mí lo peor de mí y que no saque de la gente que hace ese trabajo lo peor de cada uno de ellos, ¿no? Porque al final eso satura... ¿Te acuerdas de Pepe Navarro? Pepe Navarro hizo eso, además. Pepe Navarro quería hacer solo dos personajes y no gustó. Solo duró la tercera edición de Gran Hermano. Sí, 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 sí. Pero es lo que te digo, al final, tú puedes hacer un Gran Hermano que si te basas en la realidad, pues no tiene por qué cansar nunca. Pero si tú te basas en que, no, porque esto vende. Bueno, esto es una galina de los Juegos de Oro que en un momento dado puede terminar como se está terminando, ¿no? Sí, sí. Pero lo feo es que no termine por la puerta grande, ¿sabes? Y va a acabar mal esto. Que, no sé. Yo creo que va a acabar cancelándose y precipitadamente al final. Pues te tengo que dejar abrir, que nos enrollamos. Un beso enorme. Solamente un beso enorme y decir que yo jamás me voy a abrir un canal YouTube. Ah, es verdad que lo han dicho. Dicen tantas tonterías. Que no, que para mí es mucho curro, que yo me quedo con mi Instagram, que me quedo con Twitter, que lo he conocido y me parece maravilloso. Y a mí los canales estos YouTube y los otros canales que hay por ahí, para mí me sirven de un gran entretenimiento. Pues toque yo, pues salgo muy poco porque, bueno, todo el mundo sabe que estoy asmática y tengo ciertos problemas. Y, bueno, pues al final realmente no me voy a abrir ningún canal. Es mucho curro para mí. Ya tengo bastante con mis artículos, con mi contenido en Instagram, con mi contenido en Twitter. Como para yo meterme en ese berenjenal tan grande, además, que mucha responsabilidad. Y que no, y que para ver frutos tienen que pasar muchísimo tiempo y tienes que currártelo muchísimo. Entonces no... Bueno, muchas gracias por lo que reconoces también. Esto es un trabajo muy complicado. Aunque la gente piense que sentas aquí, es complicado. Y nunca acabas de desconectar porque hasta durmiendo sueñas que estás buscando ideas. Bueno, Abril, un beso. No creo que todo el mundo sea capaz, Juanjo, no creo que todo el mundo sea capaz de entretener a miles de personas en una gran producción. Y yo creo que la magia de YouTube y de otras plataformas es que no necesitan nada más que un micro, unos cascos. O eso fue un buen equipo, evidentemente, de informática y tal. Pero hay una cosa que es la voz. Yo siempre digo que tanto en YouTube como en otras plataformas lo importante es la voz y lo que sepa transmitir con ella, ¿no? Y la credibilidad. Y también la picardía que tengas. Y la picardía no me refiero a algo malo, sino me refiero a la capacidad de entretener, de decir... Tú tienes, por ejemplo, una capacidad de humor de un voluntario que te crees que no lo tienes, pero yo me descojono desde mi casa porque sueltas cosas muy involuntarias, que es que yo me parto, ¿sabes? Yo qué sé, como ayer o antes ayer dijiste, pero ahora que la van a canonizar o algo así. Yo estaba aquí descojonada, ¿no? Sí, que esa parte no sé si le llega a subir. Creo que lo suben Teladictos. Pero es que me moría de risa. Es que decían que era un referente, Rocío Carrasco. ¿Y qué va a ser un referente? Lo decía Jorge Javier. ¿Y qué vamos a hacer ahora? Sí, entonces, al final, lo que te digo, que no todo el mundo es capaz de ponerse delante de una cámara y entretener. Yo, evidentemente, haré como siempre, haré algún director al invierno en Instagram, pero es mi plataforma porque es la que me dio nacer como escritora y en la que me siento cómoda. Y ya está. Lo demás... Pues mira, ya que dices esto, ya que dices esto, Abril, decir que yo, no me gusta prometer, porque prometer nunca tal, pero voy a recuperar mi sonrisa. Que era todo el día la última suscriptora del último audio del día pasado decía, queremos verte sonreír de otra vez, que llevas días muy triste. Pues voy a recuperar mi sonrisa y voy a recuperar más humor involuntario, ¿vale, Abril? Sí, sí, pero a ti te sales solo, hasta cuando estás triste te sales. Te lo digo yo porque es involuntario, ¿no? Pues controlar. Bueno, pues bueno. Un beso. Es algo que es innato en ti. Se te queda mucha rienda. Eso es algo que no se planea, pero es algo que tienes tú y que es tu capacidad de darte a los demás. Es que cada persona tiene su forma de darse a los demás y su genialidad, ¿sabes? Y cada uno tenemos la nuestra. Tú tienes la tuya y después cada uno tendrá que potenciar la suya, ¿no? A mí la pena que me da, que gente que tiene muchísimo potencial, pues al final se termine desvirtuando y no sepa sacarle partido a ese potencial que tiene y que termine, pues, por otros, pues, autodestruyéndose, ¿no? Vale, recuerda tu Instagram, Abril, que lo están preguntando. Abril Sanz, guión bajo, escribe. Vale. Si ponen Abril Sanz, seguro que sale, guión bajo, escribe. Bueno, pues ahora sí que sí. Un beso muy grande, un beso muy grande, un beso al chat, buenas noches, felices sueños y nos vemos pronto. Un beso enorme. Chao, chao, Abril. Hasta luego. Bueno, voy a poner algún audio más y vamos a seguir este... Si te ha gustado este vídeo, dale a like y suscríbete con campana para más noticias. Y si quieres conocerme, visita también mis vídeos diarios. Tienes cadena HonjoBlog para más información de la forma más amena. ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! Rao, Rao, Rao. Gracias.